Y empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía No, no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exigues Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Y hubiera sido antes Porque no me alejaste cuando no eras tan indifensable Me pides que me olvide cuando hiciste todo para enamorarte Tú que estabas quedando dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste Y era sido antes No creo que merezca que mi corazón tiene esa gran basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba para que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Que hubiera sido antes Y así tú no tendrías Y así tú no tendrías Estas ganas de besarte Y así tú no tendrías Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente frío tu corazón Seré tu amigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo viviré Intentando como te voy a querer Hasta ya no respirar Yo te voy a amar 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 Yo te voy a amar